no olvides dejar tu comentario y así poder obtener tu vídeo respuesta virtual día y tutoriales suscríbete hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal virtual día y tutoriales en esta ocasión voy a hacer un vídeo bien corto ya que me preguntaron cómo nosotros podíamos desacelerar lo que es la visibilidad de las ondas las ondas de las canciones que se marcan acá arriba por ejemplo éstas me preguntaban cómo nosotros podemos hacer que vayan más lentas en realidad va la misma velocidad sino que nosotros es la visualización que tenemos de esta canción por ejemplo si queremos verla más lenta tenemos que darle un zoom menos si queremos verlas a rápida tenemos que hacerle un zoom próximo verdad me explico de esta forma en esta al lado izquierdo de mi pantalla tenemos lo que es un un rectangular el cual nosotros podemos ajustar para abajo sería zoom y para arriba serías regulando el zoom verdad como podemos ver podemos apreciar lo que es la canción completa el cual nos indicará que al darle play vamos a quitarle el audio que al darle play a esta canción va a avanzar lentamente pero la realidad es el zoom que le quitamos pero de tal forma funciona para que se comprenda es lo siguiente si queremos que vaya más lenta vamos a subir lo que profunda tenemos que darle el zoom y más un maestro a esta canción ahí podemos ver de esta forma podemos apreciar lo que serían los los puntos que o notas que nosotros le agregamos al trayecto de lo que sería la canción por ejemplo si le pongo un punto activo acá vemos que está indicándolo así que espero que le haya servido a quien me preguntó sobre cómo nosotros podemos reducir lo que es la velocidad de las ondas de virtual dj así que espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo tutorial